Casa de Música ofreció una temporada de conciertos con motivo de Día de Reyes, este jueves 10 en su nueva sede de la Ardisabal 14 con la Orquesta de Selección José Pablo Moncayo, con la dirección de Rosa María Vázquez López. Nos regresamos a la Ardisabal 14 y nos da mucho gusto, justo el 9 de enero cumplimos 30 años ya de haber iniciado en Casa de Música y bueno pues regresar es parte de esta historia hermosa que hemos tenido. La temporada de conciertos es de Día de Reyes y de inicio de año con un final dulce compartida de rosca. Aquí preparamos febrero que es Música por Amor, una temporada que se llama Música por Amor donde vamos a estar tocando música para recordar viejos tiempos y para que los niños vuelvan a fomentar este maravilloso hábito de amar. Guamantla, Apisaco, Santa Cruz, Tlaxcala y Tlaxcala son las sedes de 5 orquestas y talleres con un total de 350 alumnos dedicados a la música.